Bailar es como soñar con los pies, donde la vida es un baile y la guardia es un gran escenario. Bailar es como soñar con los pies, donde la vida es un baile y la guardia es un baile y la guardia es un baile y la guardia es un baile. La alegría, la manzana, la paz, la vicente y saldí, que brilla la guardia, mi pueblo feliz, que brilla la guardia, mi pueblo feliz. Pues la guardia está de fiesta al ver reunidos a sus hijos.